Go, motherfuckers. Esta barbería está chida, ¿eh? Hasta DJ tienen. Aquí hay, bro. Me voy a poner unas rolitas, ¿por qué no? A mí me urge que me corten el pelo, por favor, empiezan conmigo. Vente para acá, Gallo, que nos pongan un facial. A tratar bien la carita de babyface, gordo. Una consentida como un muñeco que se debe. Ya sabes, arriba la textura, que se peine chingón. Soy un papu, güey. Padrino, listo para Andrea. Güey, somos papuchos, tenemos que quedar bien. Oye, ¿y tú qué pedo? ¿A quién prefieres? ¿A la Andrea o a la Lesslie? Ya no entiendo nada, tampoco. Porque también lo dijo. Sebas, ¿cómo chingas que tú no puedas ligar con ninguna? No tienes por qué apresurarme a mí. Eh, pues hay que ver en todos lados, güey. Hay que tener opciones, güey. Sí, aquí pica, aquí pica ya. Pero cuando la vieja le dice, vamos a coger, ¿qué pasó, papá? ¿Qué creen que se me ocurrió? Vamos a hacer una mini pedita. Gracias a la casa. Pinche Chile ya se organizó una fiesta, ya se quiere llevar la torna de estos güeyes. Nos vemos allá. Le caen, invitan a toda la bandita. Que lleven su cover, que son dos niñas por cabeza, y la pasamos padre. ¡Qué madrincuencia! Andamos bien, tuneados, bien fresh. Vámonos a comer, plebes, a ver si allá nos alcanzan las viejas. Aquí pues ambos sabemos que el chuis le echado el ojo a la Lesslie bastante. Sí. Y le echado el ojo a la Andy un poquito. Bastante. Me confesó su amor y yo, ¿qué? Entonces, bastante traicionero mi chuisito. Me dijo, ¿te gustó? Y yo, ¿cómo le digo? No. Pues así, no. Déjale cosas así. Dices, no eres mi tipo. Se sabe que los hombres son pendejos y tienen el mismo guión y el mismo patrón para conseguir y conquistar a todas las mujeres porque no se sabe en otra manera. Yo lo único que le dije es, papacito, si quieres conmigo es conmigo. A mí no me gusta que andes de picaflor, tirando el perro con una, con otra, con otra, con otra. Hay una sola manera de resolver esta situación y eso es encarar a Chuy. Y papi, te vas a quedar como el perro de las dos tortas por andar de lleva y trae. Cuídate mucho, mi reina, gracias. Ya se acabó el chisme, ya limamos las perezas, ya nos limaron los piecitos. ¿Saben qué? Vámonos. Ahora sí mis tripitas ya me andan haciendo así. Cuaches, 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 cuaches. Es que ya son horas pero de tragar, cabrón. Por fin vamos a comer, carajo. Este pinche cuerpo no se alimenta solo. Ay, sí, ya necesito algo. Vamos. Qué rico, qué rico. Restaurante Las Gaviotas. Muy uy, 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 uy. Se ve rico. Amigo, mojito para todas las niñas, por favor. Estás muy pronto. Chicas, chicas. ¿Qué pasó? Organizamos una fiesta en la casa. Puta, al fin vamos a tener gente en la casa. Vamos a hacer una fiesta short, carajo. La fiesta va a estar chingona y la vamos a pasar de huevos. Y a chingar a su madre. Esta va a ser una tremenda noche. Esta va a ser una tremenda noche. Testa va a ser una doña. Estaba. Así, a chingar. Estoy muy pronto.